La que fue portavoz del Partido Popular Gallego prefirió reservar sus palabras para el juez. La esperaba dentro del Tribunal Superior de Justiza. Aquí pasó toda la mañana, aunque su declaración duró algo menos de dos horas. Antes fue el turno de dos testigos ligados a vigilancia aduanera. La diputada del PP está imputada por posibles delitos de fraude y tráfico de influencias cuando era concejal en Santiago, uno de los consejos señalados por la jueza Pilar de Lara en la operación Pokémon. Sin embargo, su condición de aforada, al tener un escáneo en oorreo, ha obligado a que sea una instancia superior la que continúe con su caso. Es algo satisfecha porque no he hecho nada que no se ajuste a derecho y por tanto he demostrado que todas mis actuaciones han sido conforme a derecho y a la ley. 40 y largos, pero es una tía súper competente. Es la madre de una afiliada. Las escuchas que destaparon el posible amaño de contratos a personas afines cuando era la responsable de la oficina de colocación compostelana y una factura inflada en 3.000 euros para un espectáculo infantil. Fijaron el objetivo sobre la política popular, que tuvo que renunciar a su cargo como portavoz del PP en junio. Presentei a miña renuncia irrevocable. Desde el PP siguen brindándole su apoyo, aunque sin poner la mano en el fuego sobre el desenlace de esta investigación. La desimputación del alcalde de Cerrol, José Manuel Rey Varela, implicado también en la Pokémon, puede ser un balón de oxígeno para Prado, que no ha querido valorar la instrucción de Pilar de Lara. Pues sí podría entrar, pero creo que no es el momento. Si al final se tiene que sentar o no en el banquillo de los acusados, lo decidirá el alto tribunal.